Bueno, el lunes tuvimos la visita aquí en la Fundación del Director de Cooperativas de la Provincia, Osvaldo Rampeloto, con la Delegada de Bariloche de Cooperativas, Marilostra. Y la verdad que fue un encuentro muy fructífero porque desde Fundación le presentamos dos proyectos. Uno es un proyecto de capacitación sobre derecho cooperativo y el otro es la posibilidad de brindar asistencia legal gratuita por un periodo de 10 meses a todas las cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria, proyectos que, bueno, le gustaron muchísimo y que de palabra al menos ya nos dijo que sí, que siguiéramos adelante, que desde la dirección de cooperativas iban a financiar. Y eso se suma también a otros acuerdos que estamos llevando adelante, uno con el Ministerio de Trabajo de Nación, que nos eligió como la organización por el trabajo territorial que tiene nuestra fundación, nos eligió para ser la organización que baje todos los proyectos de capacitación para el fortalecimiento del empleo y la inclusión laboral. Y te estoy hablando de más o menos 185, 200 cursos que hay en carpetas sobre los cuales se puede acceder. Así que en estos momentos estamos tratando de articular con otras organizaciones para poder brindar la mayor cantidad de cursos posibles durante el año 2017 para favorecer a todos los sectores, pequeños productores, artesanos, que tenemos el sector de la construcción, de la gastronomía, del turismo. Es decir, va a haber un enorme trabajo para el año 2017 que estamos muy contentos. También tuvimos la visita de la FECON, la Federación de Cooperativas, y con ellos estamos tratando de articular junto con la dirección también de cooperativas la posibilidad de brindar cursos online sobre cooperativismo para que puedan acceder la mayor cantidad de personas posibles de la economía solidaria y además ofrecer desde la fundación el aula digital para aquellas personas que no tengan la posibilidad de tener una computadora y necesiten y quieran capacitarse. Bueno, Patricia, ¿qué balance han hecho con el director de cooperativas en este tiempo? Porque sabemos que estamos en momentos críticos y complicados a nivel nacional y eso de a poco va repercutiendo en la provincia y en las localidades también. ¿Cuál es el balance que han podido hacer con él? Mirá, en realidad nosotros recién ahora nos informaron ayer que desde el Ministerio de Desarrollo de Nación llega el nuevo fondeo para los microcréditos, nosotros viste que vinimos trabajando con lo que la misma gente nos devolvía, así que ahora vamos a tener un fondo mucho más amplio para poder seguir asistiendo y sosteniendo a los emprendedores, a los artesanos, a las cooperativas, por un lado. Y lo que hablamos siempre es que, bueno, lamentablemente en épocas de crisis parece ser la economía solidaria la que sale a resguardar las economías familiares en definitiva, lo que nosotros no queremos es que la economía solidaria sea una economía de la pobreza porque en realidad tiene una inserción y un aporte al PBI del país que es muy grande, que no está visibilizado y en eso estamos trabajando, en eso estamos tratando de llevarlo adelante. En el análisis es este, que realmente lo que vemos en las cooperativas locales y regionales es la necesidad que tienen de tener asistencia legal gratuita y en la medida de lo posible asistencia contable gratuita, porque es en donde más flojitos estamos que es la cuestión de hacer los papeles, pero lo que pasa es que a veces los costos que impone el mismo Estado para los balances es imposible para las cooperativas o grupos precooperativos o asociaciones, entonces al no tener los balances listos quedan las asambleas sin realizar y llega un momento que al no tener los papeles en orden tampoco pueden acceder a otras vías de financiamiento. Gracias.